La comunicación positiva con nuestros hijos ayuda a que crezcan de manera saludable y fortalece el vínculo que tenemos con ellos. Comunicarse positiva con un niño significa tener respeto y cariño cuando estamos hablando con nuestros hijos. A veces para los padres hay que acordarse que uno es el modelo de comportamiento para los niños. Entonces, así como uno quiere que el niño se comunique con uno, uno se comunica con él. Hay cuatro pasos para comunicarse de manera positiva con su hijo. Paso 1. Elogio. Por ejemplo, en vez de decir buen trabajo a un niño, es mejor si dice me gusta cuando está compartiendo sus juguetes con tu hermano. En esa manera, el hijo aprende que le gusta este comportamiento y vas a repetir esa acción en el futuro. Me gusta como están jugando juntas. ¡Qué bueno! Me encanta verla compartir. Reforzarlo positivamente, entonces elogiarlo. Agradecerle por lo que hizo el comportamiento positivo. Paso 2. Imitación. Usted puede copiar o imitar las cosas que su hijo haga y que usted quiere que siga haciendo. Esto le muestra al niño que le está poniendo atención y que le interesa lo que está haciendo. Cuando lo copie o imite, asegúrese de hacer las cosas igual que él. No intente hacerlas mejor ni más rápido. ¿Y tú, Camila? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una torre? Bueno, yo voy a tratar de hacer la torre también igual que tú. Me encanta verlas compartir sus juguetes. Paso 3. Descripción. Cuando describa o hable sobre lo que su hijo está haciendo mientras juega, le muestra que usted nota su buen comportamiento. La táctica de descripción es una herramienta útil porque le ayuda al niño de nuevo saber que le están prestando atención, que lo que se debe de hacer y también cómo se llaman las cosas, cómo usar un idioma que esté correcto. Estás tapando tu muñequito. Me encanta cómo los tapas para que no tengan frío. Y tú también tienes que taparte para que duermas bien. Paso 4. Escuchar activamente. Ponerle toda su atención cuando su hijo esté jugando y hablando puede ayudar a fortalecer la relación. Una forma de escuchar activamente es hablar sobre lo que su hijo está haciendo o repetir lo que él dice. También podría incluir más detalles para animarlo a que hable más. Por ejemplo, su hijo podría decir, lo pinté. Pero usted puede contestar con más detalles y decir, sí, le pintaste el vestido azul y rojo. Escuchar activamente quiere decir que uno de verdad está escuchando. O sea, hace contacto visual con el niño. De pronto se pone al mismo nivel que el niño. También puede uno devolverle lo que el niño le dice a uno para que el niño se dé cuenta que uno sí lo escuchó. Abuela, te quiero contar una historia. Uy, como me encantan tus historias. ¿De qué me vas a contar la historia? En la montaña yo jugué con mis amigos. Sí, ¿qué más?